Diego, 8 vueltas igual para la D Ok, gracias Viene la final de la etapa Uy, de la manito, vea Ahí vienen don Ángel Amor y Pachito Tellez de la mano A ver la rueda que va a pasar primero aquí para el premio Uy, la de Pachito La de Pachito y Ángel Amor Esperamos el grupo Gana la etapa entonces Pachito Tellez de Spine Segundo don Ángel Amor de la Asociación de Bajó El líder Uy, se viene Crister para el tercer lugar Tercero Crister, cuarto José Zandalio Quinto El corredor Manuelito Leal A ver si termina entonces la categoría E Aquí está terminando Don Luisito Rosero Termina igualmente Don Solón Casallas